Enrique González, rector de la ULSA los antiguos alumnos que han vivido iluminados y guiados durante estos años por la estrella lazayista. Estos 50 años son ciertamente una invitación a mirar al pasado y recordar sus raíces, pero deben ser también un momento para mirar hacia el futuro y responder con nueva creatividad a las necesidades actuales de la sociedad mexicana en este momento de su historia. La filosofía de la educación y de la espiritualidad lazayista, que hoy anima no solamente a los hermanos, sino a un número creciente de asociados y colaboradores seglares, debe ser para todos fuente de inspiración y de dinamismo. Se trata de una educación capaz de humanizar, de personalizar, participativa y fraterna, que convierte al educando en sujeto no sólo de su propio desarrollo, sino también al servicio del desarrollo de su comunidad, del país y de la iglesia. No podemos olvidar la creciente ola de violencia a nivel mundial que no escatima tampoco a México. La incertidumbre política que vivimos, el terrorismo que cierra todos los horizontes, el narcotráfico con sus nefastas consecuencias, poblaciones desplazadas por motivos sociales, económicos, políticos o por la violencia, una cultura de la desesperanza. Ante este panorama nos debemos preguntar, ¿qué futuro tendrán los jóvenes de esta generación? ¿Qué sueños podrán alimentar los jóvenes que deberían ser la dulce esperanza de sus familias y de sus pueblos? Y sobre todo, ¿qué nos dice todo esto a nosotros y qué debemos hacer? Como lo recordaba en uno de los encuentros de Ialú, tengo la impresión que el portentoso crecimiento de las universidades lazayistas, especialmente en Latinoamérica, del que la ULSA fue pionera, es para nosotros hoy un signo de los tiempos. En efecto, ustedes son como un milagro en nuestra historia común, un hecho sin precedente en nuestros más de 350 años de servicio a la sociedad y a la Iglesia. Multiplicándose precisamente en los continentes donde la población mundial crece y donde se concentra gran número de jóvenes. Ustedes nos han abierto un nuevo horizonte, han corrido riesgos y han emprendido una aventura con hombres y mujeres profesionales que nos conducen a lugares inéditos en nuestra tradición. ¿No será esta realidad un nuevo llamado profético que interpela a todos los lazayistas del mundo y que nos convoca para una misión renovada? El desarrollo universitario nos permite conformar un tejido más integral de nuestras obras, en donde desde los más pequeños hasta los más grandes encuentran lugar, orientación, posibilidades de desarrollo y un sentido humano y cristiano para sus vidas. Trabajar con niños, adolescentes, jóvenes, jóvenes, adultos y personas mayores tiene pleno sentido, responde a las intuiciones de nuestros orígenes y nos permite ser compañeros de viaje a lo largo de las distintas etapas del itinerario humano. En el campo universitario debemos particularmente tener en cuenta la enseñanza, la investigación y el compromiso transformador. A nivel de enseñanza, cada disciplina naturalmente tiene un lenguaje y principios que le son propios en su relación con el mundo y la sociedad. Iniciamos a nuestros alumnos a entrar en diálogo profesional y crítico con el mundo desde una cierta perspectiva, pero las especializaciones no son suficientes. La universidad debe procurar un sustrato universal que permita encontrar un sentido a lo que somos y hacemos para que la conversación de las distintas disciplinas contribuya a la formación de un profesional crítico y atento a la realidad cambiante y no solamente a la acumulación de conocimientos. La universidad lazayista está llamada a desarrollar un estilo de enseñanza capaz de crear inquietudes que muevan a los estudiantes a buscar la verdad y a construir una sociedad fundada en los valores evangélicos. La investigación es también una dimensión importante de nuestras universidades. Una investigación que trata de responder a las necesidades del mundo y de la sociedad buscando nuevos caminos, nuevas interpretaciones y soluciones de futuro. Imbuidos de los valores evangélicos, docentes y estudiantes, así como los investigadores, no viven la fe en un ámbito privado. Crecen hacia una fe adulta comprometida que busca conocer los pueblos, las mentalidades, las estructuras económicas, sociales y políticas del país y del mundo. Iluminados por el Evangelio, buscamos soluciones auténticas para los problemas estructurales, colaborando donde se puede con otros grupos e instituciones que persiguen los mismos objetivos. Se trata, en palabras de San Pablo, de una fe activa en la práctica del amor y no de un mero servicio asistencial. Debemos formar profesionales que verdaderamente sean servidores de sus hermanos y hermanas, especialmente de los pobres y excluidos. Como ven, los retos son enormes, como lo son también nuestros sueños de construir un futuro inspirado en los valores lazayistas. Como herederos del Señor de la Salle, creo que debemos sentir profundamente este llamado, construyendo un mundo donde toda persona sea tenida en cuenta y se la trate con respeto y cariño. Donde la educación y las nuevas tecnologías estén al servicio de la justicia, la paz y la solidaridad. Donde no tengamos temor de anunciar a Jesús como nuestro Salvador, con espíritu de respeto, de diálogo y de tolerancia hacia las otras religiones, y en donde sepamos unir fuerzas hombres y mujeres de culturas y religiones diversas en la construcción de una sociedad más fraterna y justa. Pero no quisiera terminar sin recordar también los años pasados en la ULSA y los estudios en filosofía que realicé al iniciar esta escuela, su andadura. Creo que mi paso por México marcó una etapa importante de mi vida y que mi recorrido posterior ha estado influenciado fuertemente por el humanismo bebido en las aulas de la universidad. A los hermanos mexicanos que me acogieron con tanto cariño, a todos mis profesores y a la Universidad Lasalle, mi eterna gratitud. De nuevo, mis felicitaciones más sinceras por estos 50 años y mi invitación a continuar con creatividad y entusiasmo el camino emprendido con la vista en el futuro y haciendo suyo el llamado de nuestro último capítulo general de ser lasallistas con los ojos abiertos y los corazones encendidos. Muchas felicidades.